Saludos desde San José, Costa Rica. Queremos enviar nuestras felicitaciones a IDEA en la celebración de su 25 aniversario y al mismo tiempo reconocer su trabajo tesonero en la promoción de la democracia en todas sus formas, como un elemento fundamental en el desarrollo sostenible de los países. Esta máxima está en la fibra del ser costarricense y por ello hacemos parte de este grupo desde sus inicios. Compartimos con IDEA la premisa de que la democracia es una aspiración universal y así de serlo para todos los sectores de la sociedad que reciben de forma directa sus beneficios. Mujeres, niñez, adolescencia, juventud, pueblos indígenas, adultos mayores, personas con discapacidad, afrodescendientes y población LGTBIQ+, hacen parte de la ordimbre nacional que se nutre en los procesos políticos democráticos, fuertes y despacios para la manifestación libre de sus ideas. Cuenten con Costa Rica para impulsar la idea de un desarrollo sostenible e inclusivo y con el ser humano como su eje central. Muchas gracias.